BLM The Breakers ya vamos para ti mi amigo Ever Ya vamos cuéntame dime qué se siente estar hoy donde él en el cielo azul y poderle ver como su angelito a la par de él cuéntame, cuéntame, cuéntame dime qué se siente estar hoy donde él en el cielo azul y poderle ver como su angelito a la par de él cuéntame, cuéntame Te saludo allá, mi hermano Aunque estés hoy muy lejano Te has ido en nuestra vida sin ni siquiera avisarnos ¿Por qué te fuiste? Hoy te extraño mi hermano Hoy mi corazón está triste palpitando y llorando ¿Por qué te fuiste en nuestra vida? Hoy te extraño No dejaste esas heridas, qué triste fue ver partir a un angelito Buscó su casa donde se encuentra Diosito Veo hacia el cielo azul y veo allá su rostro Remidos en la urba estabas tú con nosotros Nos hacías sonreír con tus cosas y tus bromas Nos cambiabas el ambiente, lo recuerdo y me emociona Qué hermoso es recordar a ese angelito Hermoso es como nos amo a toditos Amor de hermano, simplemente lo entregaba Amor sincero, simplemente él nos daba Cuéntame, dime qué se siente estar hoy donde él En el cielo azul y poderle ver Como su angelito va a la par de él Cuéntame, cuéntame, cuéntame Dime qué se siente estar hoy donde él En el cielo azul y poderle ver Como su angelito va a la par de él Cuéntame, cuéntame Recordarte ahora como una gran persona Que alegraba ser el ambiente, que alegraba nuestra zona Escribo de Nicaragua directo hasta Costa Rica A la zona de nosotros, a la zona de la abuelita Donde compartimos con nuestro hermano Ever Aquel que fue y será aquel forever Recordando yo estaba cuando estaba en el taller Cuando me jengueamos juntos, cuando estábamos en el play Se encontraba aquel copita que también le dicen me La machita, yo ahorita, también estaba Sofía Aquella Jocelyn, que la hija el policía En fin, ah, también estaba Nadina DJ Chisco, Caterin, Davidcito y el Gatico Aquel que vive a la vuelta donde Jimito Sabemos que faltan personas que te amaban Los 500 son 500 como tú lo divulgabas Sabemos que aquí me hace falta mucha gente Que te amaba, te quería, pero te tienen presente En su corazón, en su alma y en su mente Hoy con sentimiento en nombre de toda mi gente Cuéntame, dime que se siente estar hoy donde él En el cielo azul y poderle ver Como su angelito a la par de él Cuéntame, cuéntame, cuéntame Dime que se siente estar hoy donde él En el cielo azul y poderle ver Como su angelito a la par de él Cuéntame, cuéntame ¡Galento Brackers!